Bienvenidos al Café Cybers, en este video diré mi top 5 de mejores monstruos Stardust, no solo daré mi opinión en base al diseño sino también en su efecto y que me parece este. Dicho esto, comencemos. Puesto número 5, Stardust Dragon. Empezamos fuerte, con el monstruo insignia de Yusei en el anime. Su efecto es el siguiente, durante el turno de cualquier jugador, cuando una carta o efecto es activado para destruir alguna carta o cartas en el campo, puedes sacrificar esta carta, niega la activación y si lo haces, destruye dicha carta. En la fase final, si este efecto fue activado en este turno y no negado, puedes invocar de forma especial esta carta de tu cementerio. Fue una carta muy usada cuando salió y como no juego actualmente no sabría decir si se sigue usando. El diseño quizás es el que menos me gusta por ser muy simple, es decir, solo tiene unos pectorales y hombreras azules, pero aún así el diseño está muy bueno. Si se preguntan dónde está Stardust Spark Dragon, elegí al normal sobre este, ya que el efecto de dicho monstruo es otorgar inmunidad de destrucción a una sola carta, y si bien podría ayudar en el presente, a mí me gusta el hecho de que mi dragón pueda estar inmune en el cementerio y aguantar hasta el siguiente turno, que estará a merced de otras cartas. Puesto número 4, Shooting Riser Dragon. Aquí tenemos a una evolución de Stardust, conocida como Shooting Riser Dragon, o bueno, quiero creer que es una evolución o al menos comparten el tipo. Su efecto dice, si esta carta es invocada por sincronía, puedes mandar al cementerio un monstruo de tu deck con un nivel menor que el de esta carta en el campo, y si lo haces, el nivel de esta carta se reduce en el nivel del monstruo mandado, pero por el resto de este turno, no puedes activar el efecto de ese monstruo, o cartas con el mismo nombre. Solo puedes usar este efecto de dragón del ascenso fugaz, o Shooting Riser Dragon, una vez por turno. Una vez por cadena, durante la main phase de tu adversario, puedes, inmediatamente después de que este efecto se resuelva, invocar por sincronía usando esta carta que controlas. Siendo objetivos, es una versión en monstruo de la carta trampa afinación de emergencia. Aún así, hablando del diseño, me encanta, sobre todo la aurora boreal, o algo así que tiene, pero no tanto sus alas que parecen de un avión. En el puesto número 3, tenemos a Shooting Star Dragon, la evolución de Stardust en el anime. Su efecto es el siguiente, una vez por turno, puedes excavar las 5 cartas de la parte superior de tu deck, barajarlas de nuevo, y además, este turno, la cantidad máxima de ataques que esta carta puede realizar por fase de batalla, es igual a la cantidad de monstruos tuners que hayas excavado. Una vez por turno, durante el turno de cualquier jugador, cuando es activado una carta o efecto que fuera a destruir una o más cartas en el campo, puedes negar el efecto y si lo haces, destruir la carta. Una vez por turno, cuando un monstruo de tu adversario declara un ataque, puedes seleccionar el monstruo atacante, destierra esta carta y si lo haces, niega ese ataque. Durante la próxima fase final, invoca de modo especial esta carta desterrada por este efecto. Por su efecto, se puede interpretar que este monstruo tiene ayuda del futuro, con los tuners, y se nota que la idea de este monstruo, al igual que Red Nova Dragon, era tener la capacidad de removerse en cualquier turno para evitar ser absorbidos por los emperadores máquina. Si bien tiene mejoras en cuanto al diseño del anterior, este dragón parece pasado de esteroides, a no ser que eso que tenga sea una armadura. Puesto número 2. Stardust Assault Warrior. En este puesto tenemos al único guerrero de esta lista. Su efecto es el siguiente. Cuando esta carta es invocada por sincronía mientras no controlas otros monstruos, puedes seleccionar un monstruo junk o chatarra o basura en tu cementerio, invócalo de forma especial. Solo puedes usar este efecto de Stardust Assault Warrior una vez por turno. Si esta carta ataca a un monstruo en posición de defensa, inflige daño de batalla de perforación. ¿Qué es el daño de perforación? Es básicamente, si ataca a un monstruo en modo defensa y lo termina destruyendo, se aplica el cálculo de daño. Supongo que la definición de daño por perforación fue una respuesta más simple al inconveniente de estar explicando todo el tiempo de que si mi monstruo tiene mayor ataque que el tuyo en defensa, entonces la diferencia se resta de tus puntos de vida como daño. Eso creo que pasó recién en Sexal, si no estoy mal, o si no en Arc 5. Y en el primer puesto tenemos a Stardust Chronicle Spark Dragon. Siendo el homólogo del manga del Shooting Star Dragon, este me parece superior, o por lo menos su diseño. Su efecto es el siguiente. Debe ser invocado por sincronía. Una vez por turno, puedes desterrar un monstruo de sincronía en tu cementerio. Por el resto de este turno, esta carta no es afectada por los efectos de otras cartas. Si esta carta en posesión de su dueño es destruida por una carta del adversario, en batalla o por efectos de cartas, puedes seleccionar uno de tus monstruos de sincronía dragón desterrados, invócalo de forma especial. De por sí este monstruo da seguridad. Primero puedes desterrar cualquiera de los monstruos utilizados para la invocación y tenerlos seguros en tu zona de remoción. Segundo, y más importante, a diferencia de Stardust Spark Dragon, este monstruo no tiene inmunidad a la destrucción, sino a todo. Incluso, no lo puedes volver a la mano, ni al deck, cementerio, ni en remoción. O eso es lo que por lo menos entiendo. Y por si fuera poco tercero, este monstruo al ser destruido, puedes traer uno de los monstruos sincronía desterrados. Increíble. Con el tema del diseño, ¿qué más decir? ¿Es dorado? ¿Es violeta? ¿Es un dragón obteniendo la transformación de Golden Freezer? ¿Qué más se puede pedir? Y eso ha sido todo. Déjenme su opinión en los comentarios y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias por ver el video!